¡Suscríbete al canal! 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 en mi familia eso no pasa, todos estamos hablando de un hombre un hombre es como un mozzi un equilá y aparte es que las botales son increíbles porque ponen de todo, el elopito, el palmito te acuerdas uno vez? te acuerdas cuando hicimos cena porque nosotros hacemos de vez en cuando cuando hay muchos shows en viernes nos juntamos y hacemos cena de shabbat ponemos botanita, jalá y vino, mucho vino te voy a decir que también no me gusta nada, yo como en las bodas, en las bodas el ramo que en las bodas normales no me lo avientan, en las bodas judías se sube la novia y con el micrófono yo siempre huyo del ramo y entonces estoy abajo del plato de los chilaquines abajo de la escalera con la charla que no se ha casado nunca ojalá ya dijiste ya no quiero ir al ramo, no quiero ir a la viborita te pasan en el micrófono a ir por el ramo a mi me molestan mucho, a mi me molestan mucho los temblores ah pero no tienen nada que saber no importa pero que explica tu parte te puedes morir osea hay algo ahí horrible que te dice igual y al ratito ya no estas aquí esta horrible pero te lo vas a hacer presente debería haber una explicación ¿no te dio una explicación tu primo religioso de los temblores? si tu me lo dijiste ah 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 ah